como están mis amigos en esta ocasión pues es una historia pues real que me pasa a mí en mi personal en una tienda no voy a decir el nombre de esta tienda era un 30 de octubre cuando yo entré a trabajar a esta tienda una tienda grande en la noche me dijeron mis compañeros aguas porque desaparece una niña yo recuerdo que me dije a mi compañero tú vas a a pulir por el área donde están los bebés en el área de bebés yo agarra la pulidora traía un audífono como éste puliendo y de donde empecé a escuchar listas apague el audífono para que la máquina se escuchaban las risas un montón de risas un montón de risas yo me quedé guau pero qué es esto prendí la pulidora empecé a pulir y se escuchaban más fuerte las risas yo apague la pulidora y cuando volteé así en frente de mí estaba una niña vestida de blanco un vestido blanco su cabello suelto una tienda blanca la niña era agüerita su cabellito dorado sus medias blancas su zapatito blanco todo de blanco y yo le dije niña qué haces aquí tú no tienes que estar aquí ven y me iba rimando y la niña se iba haciendo para atrás para atrás para atrás para atrás yo me quedé guau rápidamente salí corriendo y me estoy con mi compañero si le dije allá le dije se te apareció la niña me dijeron y yo si era verdad la niña si era verdad la niña que se me apareció por días me estuvo apareciendo me estuvo apareciendo me estuvo apareciendo y la verdad en esta tienda dicen que antes este ahí hacían rituales satánicos donde mataban niños y así pero yo le conté a mis papás le conté a mis papás lo que sentía o que se sentía una una presencia negativa yo en la presencia del diablo mi papá fueron a orar ese lugar y ellos dicen que sintieron lo negativo oraron aprendieron al diablo y se fue y yo pues trabaja tranquilo yo renuncie al siguiente año porque no aguantaba la presión y si usted tiene miedo no apague la luz yo me despido cuídense mucho muchas gracias muchas gracias muchas gracias si pero y y Gracias.